Vídeo con EnderGamer Y Creeper2 que nos está enseñando este nombre muy bonito Y que venimos a traernos un vídeo de Cap Mario Me suena Ya volviste Primera muerte Me toca Oye si pues por duermos va Segunda muerte Se va Strike 1, Strike 2 Pues nada le va a quedar a su amigo cualquier Exacto Si Pues creo que me mueren todas las siete chavos Me toca Yolo 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 Buenos Yolo Ay Y bueno aquí chavos tenemos un amigo que se ha acabado en el anime Lo sentimos Y aquí un amigo ha sido trolleado No se puede pasar Si se puede No, no, no Pero como si esa cosa me toca No se puede No te puedes mover porque bailas No, si, si te pongo Si Muy bien Morí No ¿Ves? No te puedes mover Inténtelo ¿Con cuáles te mueves? Con la Twitch Tenemos que poder por mucho el nivel 1 ¡Trol! ¡Uy, vale, es chosto! Es que yo no lo juro Me toca a Creeper Ghost Ah, Creeper Ghost Es hora de ver como trolean a Creeper Trolleado 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 No, tú hiciste dos No, tú hiciste como cuatro No, tú hiciste Trol, trolleado Trol, trolleado Ya, te dejaste Tampoco es tuyo, tres es mío Tampoco es tuyo, seco el mío ¿Y qué hago? Ahí vengo No puedo Como que tengo que saltar la bandera Y luego volver a regresarme, ¿no? ¿Qué? Eso, eso te mata Me toca muy duro Es que era Último, último ¿Qué no sabes que los gatos tienen vidas infinitas? Y nueve veces Pero, pero bueno Lo voy a tapar Lo olvide Déjenme en los comentarios si quieren que piñeis que aneja Ah, ¿qué fue? En el game No, no No, me he caído Es lo que yo le hago No, no, no No, no Yo estoy en el canso Oh, de abeño Creo que cierto de parkour No hacen смотрите a mí Troll, troll Adiós amigos ¿Qué haces? ¡Piedro! 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 ¡Lo estoy buscando! ¡Piedro! ¡Pero yo también siempre está! ¡Piedro! Yo le estaba haciendo las preguntas así. Luego me levantó una jodida. Y yo. Y le trató de hablar bien. Y yo. Ahí está. Se le puso el video a ese pedro. Wow, ¿qué onda? ¿Qué tocaste? ¿Qué es esto? No, ¿por qué? ¡Nivel 2, amigos! ¡Un honguito! Está drogado. Está drogado. ¡Alerta Juan! ¡Alerta Juan! ¿Por qué? No se puede entrar en otro video. ¿En serio? No se puede entrar en otro video. No se puede entrar en otro video. Espera, una y ya. ¿Y qué tengo que hacer? Volteate, volteate, por favor. No sé. Mira, métete por arriba. Sí, sí. Ayuda. Necesito. 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 ¿Qué pasa? ¡Trolololol! ¿Qué? ¿Se cayó directo? ¡Trolol! Ya sé. Yololol. ¡Puedo ahí, loco pico! ¡Ya sé, Yololol! ¡Fuerte! ¡Trolol! ¡Trolol! ¡Qué troll está! ¡Pero caí aquí abajo! ¡Fuerte! 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 ¿Por qué no se rompe ese gato? Exhibicionista Yo no conocía a los exhibicionistas Oye, déjame ¿Qué onda? ¿Por qué me tocas así? Oye, tiene coronita Es el rey Dale, la coronita no ¡Vale, se entuele a nuestro amigo 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 ¡Oh, sí! ¡Sí, chiquitos! ¡Feliz! ¿Cómo vas a bajar? ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Aaah! 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 ¡Troleado! ¡Uy! ¡No se lo voy a intentar! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Ay, Mauricio! ¡Ay, alerta, jugué! Tío, ha sido un premio ¡No, ha aparecido un premio! ¡Aaah! ¡Trolele! ¿Cuántas veces te aparece esa cosa? ¡Es infinito! ¿En serio? ¿Y cómo lo salto? ¡Taca, taca, taca! Así como lo hiciste, pero rápido En el momento de llamarte ¡Aaah! ¡Viste, me la llamé muy bien! ¡Pero no! ¡Es que es que... No, pues, gracias Esto fue el video de hoy Suscríbanse al canal